¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Yo soy Berenice Maldonado. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana y también en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Le agradezco como siempre el favor de su presencia, de su compañía. Ojalá se pueda quedar con nosotros durante los próximos 60 minutos. Ya sabe que estamos con todos ustedes hasta las 4 de la tarde. Y vamos a compartir la información importante que aconteció durante este fin de semana y por supuesto también en lo que va de este lunes, ya 24 de octubre del 2022. Prácticamente nos encontramos en los últimos días de este mes de octubre. Pero como siempre listos para mostrarle la información más relevante del municipio celayense. Pero también de toda la región, la Javajío. Así que quédense con nosotros. Nos encontramos completamente en vivo transmitiendo, ya sabe, a través de su sistema de cable de preferencia. Estamos disponibles en ICI, en Total Play, MediaCom, TVR Comunicaciones, Televisión, Teleradio. También en Megacable y en MaxiCable. Nuestra programación llega hasta 18 municipios de la región La Javajío. Así que desde donde quiera que usted se encuentre, sintonícenos. Y también por medio de las plataformas digitales estamos llegando a todas partes. Así que síganos en nuestras redes sociales. Ahí estamos como Expresa TV. Principalmente en nuestra página de Facebook. También en nuestro canal de YouTube. Por medio de estas dos redes nos puede también estar sintonizando a través de la transmisión simultánea. Ahí los esperamos para poder interactuar también con todos nuestros seguidores, nuestro público. Pero sabe que también le estamos compartiendo contenido a través de Twitter, de Instagram. Y también para que se divierta un poco en esta nueva plataforma que ha revolucionado las redes y que es TikTok. Ahí vea a nuestros detrás de cámaras. Conozca también a nuestros compañeros. Todas las personas que integran y que hacen posible estas emisiones informativas. Y todos nuestros programas. Ahí también síganos en nuestras redes sociales. Y tenemos también nuestra página de internet. Ahí va a estar apareciendo en pantalla. La tiene ahí. Es Expresa TV.com.mx. Donde le compartimos no solamente la información importante del municipio celayense o de la región Lajabajío. Sino también todos los sucesos relevantes que están ocurriendo en la República Mexicana. Y también la información a nivel internacional. A tan solo un clic de distancia tiene acceso a toda esta información. Para que también usted pueda estarla verificando desde su dispositivo móvil. En su tableta, su teléfono celular o desde su computadora. Expresa TV.com.mx. Y lo que también queremos es estar en contacto permanente con todos ustedes. Quienes nos hacen el favor de sintonizarnos. De acompañarnos en estas emisiones informativas. A través del 461-1727-436. Escríbanos. Mándenos sus mensajes, sus comentarios, saludos. Lo que usted guste. Estamos para servirle a través de WhatsApp, de Telegram. Y también compártanos sus denuncias ciudadanas. Es muy importante para nosotros que nos haga saber qué es lo que está ocurriendo. En el municipio donde nos hace el favor de vernos. En la colonia, desde donde nos está viendo. Si tiene alguna información importante que compartirnos. Estamos para servirle a través de este número telefónico. Y a través también de sus llamadas directas. Una servidora y todo este gran equipo que nos ayuda siempre a estar al tanto de la información más importante. Estamos atendiendo sus llamadas hasta las 10 de la noche. 6-88-37-58. Con todo gusto platicamos con usted. Vamos a arrancar ya la segunda emisión y nos vamos al resumen de la información de este lunes. Señal a Secretario de Seguridad Ciudadana que presencia de exfederales refuerza seguridad en Celaya. Se aproxima la época invernal. Autoridades preparan albergues y dispositivos para evitar que las personas duerman en la calle. Aprueban lineamientos para mantenimiento del estacionamiento del Parque Morelos. Aplicación Celaya Conecta, habitantes del municipio podrán hacer reportes de su colonia. Además, bloquean obra de distribuidor vial, exigen salida directa de su comunidad. Vamos a arrancar ya en un momento más con la información, pero antes de eso nos vamos también a verificar cómo está el dólar en este inicio de semana. A continuación lo ponemos en pantalla. Ahí lo tiene, hoy 24 de octubre del 2022, tenemos la compra en 19 pesos con 56 centavos, mientras que la venta permanece en 20 pesos con 26 centavos. Perdón, ahí está en pantalla también la información referente al dólar. Y del dólar, como ya es costumbre, nos vamos también a la actualización del COVID-19. Vamos a continuación a poner estas cifras en su monitor para que también usted esté atento a todas ellas. Tenemos ahí en el municipio de Celaya, hasta estos momentos, en la última prácticamente semana de este mes de octubre, 31 casos en investigación, 32 mil 514 casos confirmados. También está un total de 31 mil 177 los recuperados y en el número de las defunciones, afortunadamente no se ha movido. Este número permanece en mil 322 fallecimientos. Esperemos también poder terminar el año de esta manera, que no exista ya un fallecimiento más a consecuencia del COVID-19. Por eso es importante que usted esté al tanto de los protocolos de sanidad actuales y también de toda la información que nos comparte diariamente la página de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Por último, tenemos en cuanto a los casos de transmisión comunitaria, una cifra total de 32 mil 504. Y ahora sí vamos a arrancar directamente con la información de mi compañero Ricardo Cárdenas, porque mire, viene también, como les se lo decía hace unos instantes, estamos prácticamente ya en los últimos dos meses del 2022. Obviamente también las condiciones climáticas han ido cambiando, se esperan fuertes frentes fríos y además también para esto se ha habilitado unos albergues referentes para las personas que viven en situación de calle, para que también todas ellas, bueno, pues puedan tener el acceso a estos albergues en esta temporada invernal. Vamos a continuación con mi compañero Ricardo Cárdenas para que nos platique más acerca de estos detalles. Ya se tiene dispuesto el dispositivo de prevención para la temporada invernal, donde se activarán los albergues para las personas que pasan la noche en la vía pública, como también reubicar a aquellas que vienen a mendigar a Celaya y padecen alguna enfermedad o son adultos mayores. De ahí que el año pasado se reubicaron cinco personas a su lugar de origen como Salvatierra, Comunfor y Estado de México, labor que puede ser complicada por la renuencia de las personas. Claro ejemplo es que el año pasado tres de ellas perdieron la vida, detalló Marco Antonio Villacorral, director de Protección Civil en Celaya. Estamos trabajando ahorita, bueno, vamos a reactivar con el personal del DIF, el operativo invernal del año pasado, que era de la siguiente forma, ubicábamos a la persona en situación de calle, hacíamos un sondeo, el trabajo social del DIF, Protección Civil, cuando nos aportaban datos, domicilio, de dónde eran, contactábamos a la familia por medio del similar del DIF en ese municipio y como Protección Civil coordinábamos el traslado al lugar de origen de esta persona para entregarlo a sus familiares y obviamente hacerles la encomienda o exhortarlos a que cuidaran a su familiar, que no lo mandaran a pedir dinero, en este caso aquí a Celaya. El director de Protección Civil, Villa Corral, adelantó que para esta temporada invernal se pronostican 50 frentes fríos, incluso dos ya se sintieron en octubre con notorio descenso de temperatura. Sin embargo, reconoció que no se puede obligar a las personas que percnotan en la calle para que acudan a un albergue, porque el personal de Protección Civil, incluso, podría ser acusado de violar los derechos humanos, de ahí que es complicado retirarlos y estas personas solo aceptan una cobija. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Pero cambiamos también de información porque, mire, el secretario de Seguridad Ciudadana asegura que la presencia de exfederales en el municipio ha otorgado también una mayor seguridad para los ciudadanos. A continuación, vámonos con esta nota. Si se toma en cuenta los resultados, la presencia de los elementos exfederales como policías municipales es benéfica para la sociedad, donde se puede ver con hechos tangibles la disminución de delitos y en la percepción de la población, donde mucho contribuye no maximizar hechos y difundir las buenas actuaciones de la policía. Consideración de Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya. ¿Cuál es el balance y cuál es el objetivo? Es el fortalecimiento institucional, siempre. Todas las capacidades y experiencias que hemos tenido en otros lugares, en otras instancias laborales, siempre enfocados en la seguridad, es la transición y la traslación de conocimientos y capacidades para ponerlas a disposición del municipio y, por supuesto, de las y los compañeros de policía municipal originarios de Celaya que también se ven fortalecidos con esa transición de conocimientos, de capacidades, de entrenamiento, de otras tácticas, otras estrategias en ese sentido. Siempre todo va en pro de fortalecer la seguridad y hemos ido avanzando en ese sentido. El secretario de Seguridad Rivera Peralta destacó que las capacidades de los exfederales están basadas en las capacitaciones que recibieron en su formación para las acciones de intervención, táctica, análisis e inteligencia policial, pero reconoció que los cambios en seguridad no son de un día para otro y también es importante la participación de la ciudadanía. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y mire, hablando también justamente acerca de este tema de la seguridad, estarán fortaleciendo la seguridad pública estatal con un aproximado de 200 millones de pesos. El Consejo Estatal de Seguridad Pública y autoridades del Gobierno del Estado destinarán 200 millones de pesos en 2023 para fortalecer las labores de seguridad pública que realizan las autoridades municipales en las 46 localidades del Estado de Guanajuato. El diputado Rolando Alcantarrojas, vocal de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, explicó que ante la decisión de autoridades federales de eliminar el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, el Fortaseg, ambas instancias estatales han decidido aportar para respaldar a los municipios. El legislador señaló que con esos recursos que contemplan la misma cantidad en este año, se espera poder ayudar a los cuerpos de seguridad pública de los municipios pertenecientes al Estado de Guanajuato para mejorar sus labores y la capacitación de sus elementos. Lo que hace el Consejo Estatal de Seguridad Pública con el Gobierno del Estado es destinar recursos, que en este caso se van a destinar 200 millones de pesos para el fortalecimiento del equipamiento y del equipamiento de las policías municipales. Es un hecho que ya se ha venido haciendo en los cuatro primeros años y que se está refrendando ese compromiso por parte del Estado, pero no solamente podemos quedarnos con el esfuerzo del Estado, tiene que haber un esfuerzo de la Federación, pero ya no es que haya un esfuerzo, porque el tema ya existía, nada más era no cancelarlo. Entonces, ¿sería a partir de este año que viene o ya está en funcionamiento este fondo? Está en funcionamiento y se está refrendando para el siguiente año nuevamente este fondo de 200 millones de pesos para el fortalecimiento de las policías municipales por parte del Estado. Lo que estamos pidiendo es que la Federación restablezca el fondo, el famoso Fortaseg, que es el fondo de fortalecimiento de la seguridad pública. Recordó que el Fortaseg permitía a las instancias municipales de seguridad pública contar con recursos para la adquisición de patrullas, armamento para policías preventivos, uniformes, capacitación, entre otros. Sin embargo, desde el inicio de la actual Administración Federal, el programa fue cancelado, lo que ocasionó que las policías municipales dejaran de recibir esos recursos, lo que llevó a tener problemas para su adecada operatividad. Rolando Alcántar destacó el esfuerzo y la disposición del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado para respaldar las labores de seguridad pública de las policías municipales. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y mire, también los policías son los que tienen más quejas, esto por la violación a derechos humanos. Vamos a regresar con esta nota informativa, que es de nuestro corresponsal Osvaldo García. Los municipios del Estado de Guanajuato deben trabajar para que los integrantes de los cuerpos de seguridad pública fortalezcan la percepción y cumplimiento de los derechos humanos y así evitarse las corporaciones que más faltas y violaciones de este tipo cometen. Así lo consideró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Martín López Camacho, quien precisó que los municipios deben de fortalecer el tema de los derechos humanos en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. Incluso una plática que yo pude tener con el procurador cuando lo invité a la Comisión Legislativa, que acuérdate que ahí tenemos ya incluso ya este manifiesto, empezar a transmitir cursos y capacitaciones sin costo a las corporaciones, a los mandos para que puedan bajar en el tema del respeto a los derechos humanos. Ustedes vieron ayer en la sesión de pleno incluso un punto en el que subió a hablar a favor la diputada Yulma, tiene que ver con esto, el mensaje a las corporaciones y municipales a que su actuar sea apegado al pleno respecto a los derechos humanos. ¿Qué hago? Un llamado a los presidentes municipales, a los ayuntamientos, a las presidentas municipales, que en la etapa de profesionalización y capacitación de sus elementos no falte por ningún motivo el tema de derechos humanos, salvo que están obligados, cualquier elemento, sin importar el rango, sin importar su tarea dentro de la operatividad, debe respetar los derechos humanos. El legislador señaló que además los uniformados deben de conocer y saber cuáles son sus derechos humanos como personas y así como se busca no afectar los de terceros, que tampoco se vulneren los de ellos. Para el legislador, el incremento que ha dado a conocer la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en las quejas contra policías y que en este año suman más de 1.300, solo es posible contrarrestarlas con capacitación y profesionalización. Explicó que estos procesos se deben de concretar por medio de cursos gratuitos para los policías y que su actuar sea apegado al pleno respeto de los derechos elementales de todas las personas. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y en otra información, también alumnos de la Universidad de Guanajuato ya han denunciado extorsiones, por lo que las autoridades correspondientes han emitido recomendaciones acerca de este tema. alumnos que cursan las carreras que forman parte de la oferta educativa de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guanajuato, denunciaron haber recibido llamadas de extorsión por parte de supuestos integrantes de la delincuencia organizada. En semanas anteriores, estudiantes compartieron en grupos privados de redes sociales la forma en que fueron contactados por presuntos delincuentes, lo que tiene inquietos a estudiantes, académicos y demás personal de la universidad. Los estudiantes afectados han dado a conocer que quienes hacen las llamadas cuentan con datos personales, la carrera que cursan y otros relacionados con su vida personal y familiar, aunque hasta ahora ninguno de ellos ha sido afectado. Ante esta situación, la Unidad de Prevención y Seguridad Universitaria, por medio de su titular Elías Liramares, emitió una serie de recomendaciones para que la población estudiantil debete ser víctima de extorsión, fraude y otras modalidades de conductas consideradas como delictivas. Eliramares señaló que el EUG tiene conocimiento de esta problemática y ha instruido a los estudiantes para que en cuanto reciban una llamada se acerquen a las autoridades y evitar que los lleguen a perjudicar, además de que las mismas recomendaciones se han hecho a maestros, personal administrativo, entre otros. Con una población estudiantil que supera los 7 mil alumnos, la División de Ciencias Económicas y Administrativas es el plantel educativo más numeroso de la Universidad de Guanajuato y forma parte del Campus Guanajuato, también el más numeroso de esta universidad. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo Garcial Edesma. Tres de la tarde con 23 minutos. Ha llegado el momento de irnos a nuestra primera pausa, pero usted no se despegue. Estamos totalmente en vivo en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV y volvemos con más de las noticias. Ya estamos de regreso con más de las noticias. Gracias por seguirnos acompañando en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV y para todas las personas que se acaban de conectar también a nuestra transmisión, le quiero recordar que estamos completamente en vivo a través de su sistema de cable de preferencia, pero también en Señal Abierta. Usted nos puede sintonizar en el canal 15.1 y además a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, así como también en nuestro canal de YouTube. Ahí conéctese a nuestra transmisión simultánea. Vamos a continuar con las noticias. Es momento de ir con nuestro reportero, Ricardo Cárdenas. Un grupo de 30 habitantes de la comunidad de Los Mancera bloquearon por espacio de dos horas y media la carretera federal 51 para pedir un acceso directo y evitar recorrer dos kilómetros para incorporarse a la carretera. Expuso uno de los habitantes de la comunidad. Lo único que estamos pidiendo, no estamos exigiendo más de la cuenta. Queremos una entrada y salida digna de la comunidad. Porque si tenemos más de 100 años viviendo aquí, ¿por qué no lo tomaron en cuenta cuando hicieron todo esto? Decían que había una entrada y salida, pero de 7 metros. Pero como hay tractores grandes con remolques, no pueden ni dar la vuelta. Queremos que la abrieran de 8 metros y medio. Y con eso tenemos, no estamos exigiendo algo que no se puede hacer en la vida. Si estamos pidiendo, esto es lo único. Yo le digo, si usted tiene sus hijas, como está la situación, van a la escuela a las 6 de la mañana. ¿Dónde se van a ir para esperar un cambio? Al lugar acudieron autoridades del gobierno municipal, encabezados por Jorge Gámez Campos, secretario del ayuntamiento, para dialogar con los habitantes y exponerles cómo se desarrolla la obra. Sí, en eso estamos. En eso estamos. Y el compromiso más importante es sentarnos con el comité, con las representantes de la comunidad, precisamente para establecer acuerdos y para establecer también, escuchar de primera mano sus necesidades y ver dentro lo posible que se puede generar. Que los habitantes de la comunidad conozcan bien el proyecto que tiene ya en sus manos INVIP. Porque hay diferentes apreciaciones respecto a este proyecto. Entonces, que se conozca bien el proyecto, que lo vean, que lo analicen, y con base en ello ya nos podrán ir compartiendo las necesidades o las áreas de mejora que ellos encuentren en el proyecto. Ya veríamos qué es viable, qué no es viable, como se los comenté también a ellos. Entonces, no les voy a mentir y hay que analizar técnicamente cada una de las necesidades y su viabilidad. El distribuidor vial es una obra a cargo de Ferromex, con una inversión de 650 millones de pesos, prevista para terminarse en mayo del 2023 y dar paso al ferroférico y al puerto interior 2, que detonará toda la zona Laja Bajío. Pero los habitantes de la comunidad están preocupados por un acceso directo. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y mire, cambiemos también un poco de tema y esto seguramente le va a ser de su agrado y le va a interesar bastante porque por medio de la tecnología, específicamente por medio de esta nueva aplicación, usted podrá hacer los reportes de su colonia. Vamos a continuación a conocerla con mi compañera Samantha Barrera. Presentan la aplicación Celaya Conecta para que los habitantes del municipio realicen reportes de su colonia, lo que en un momento fue una propuesta de campaña, hoy es una realidad. El diputado local Martín López Camacho mencionó que esta aplicación permitirá a los ciudadanos del distrito estar conectados para hacer reportes de sus colonias en servicios públicos y otros, que en conjunto con el municipio serán atendidos de manera rápida y oportuna. Donde tú puedes plantearme un reporte, una petición, un apoyo, una gestoría. Y en el caso del reporte siempre será sobre temas municipales, sobre servicios públicos, no pasa el carro de la basura, no hay agua, no existe el alumbrado, pasó esta situación con tránsito, no sirve el semáforo, necesitamos un tope. Lo puede hacer el ciudadano a través de esta aplicación, Celaya Conecta, que es MUD, lo canalizas a presidencia, ya sea con oficialía mayor, con algún director, o con el propio Ramón Medellín, secretario particular, y te ayudamos a que se le dé respuesta a la gente. Y esto, por supuesto, que es bueno, porque hoy una persona con esta aplicación de mi distrito no tendrá que ir a formarse para decir no sirve la lámpara de mi calle, no tengo agua, no paso el camión de la basura, o bien presentarme a mí una petición o un apoyo y por la aplicación se hace todo el trámite, de tal manera que la persona no se tendrá que desplazar a ningún lugar. Asimismo, Martín López Camacho mencionó que en conjunto con las diversas dependencias serán atendidos de manera rápida y oportuna. Nosotros vamos a estar tratando de cumplir con lo que establece el derecho de petición, pero nosotros pensamos que en los tres días hábiles siguientes al reporte estemos atendiendo o al menos informando qué pasa con ese reporte. En algunos casos no se podrá solucionar de inmediato, pero sí el hecho de decir Víctor, ya hice llegar tu reporte, estaré dándole atención, me informaron esto. Y obviamente, pues cuando ya esté realizada esa acción derivada del reporte, pues también informarlo. La intención es acercar al diputado, a la ciudadanía, pero también facilitarle la posibilidad de... Finalmente, el diputado local Martín López Camacho mencionó que con esta aplicación los reportes ciudadanos tendrán una respuesta mucho más rápida y oportuna, sin necesidad de salir de sus casas, para así mejorar la seguridad y tranquilidad de Celaya. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Mire, y en otra información también, hoy Guanajuato es la fábrica de México, así lo confirma el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Vamos a continuación con la siguiente información. En el marco de la edición número 60 de la Feria de la Proveeduría de la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado, el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, aseguró que el enfoque principal de Guanajuato es elevar la calidad de vida de los ciudadanos, tener mejores salarios y un buen entorno social, mejor educación y generar un ecosistema con ciudades atractivas para vivir. La industria 4.0 tiene que ser un eje principal de este cambio en el próximo Guanajuato. Por eso tenemos que apostarle. Y me da muchísimo gusto que en esta Feria de Ampik, lo que recorrimos ahorita, ya empiezan a verse cada vez más máquinas, más robots, y no solo eso, escuchar a los guanajuatenses diciendo queremos desarrollar esos robots aquí para que no sean máquinas traídas del extranjero que son bienvenidas, pero queremos desarrollar nuestra propia tecnología. Ese es el futuro, eso es lo que esperamos en Guanajuato. Para lograr eso necesitamos una masa crítica. Y esa masa crítica significa trabajar unidos, academia con empresarios. El mandatario dijo que no se trata solo de suplir la mano de obra, sino dignificar la vida de los trabajadores para que no se recompense únicamente el esfuerzo físico, sino la creatividad. Por ello, es importante mantener el rumbo de desarrollo con una visión, un liderazgo y una sociedad como elementos básicos para llegar a la meta en los próximos 30 años. Cuarto se le haya dolores. Eso es lo que necesitamos, generar un ecosistema, no solo lo que estamos haciendo en tecnología, sino ciudades atractivas para vivir, con buena conectividad, para que pueda la gente decir sí me voy a vivir a Guanajuato. Entonces, es todo un proceso este plan y es un proceso que vamos a lograr. En el próximo año, cumplo cinco años de gobernador en septiembre y la ley me obliga a ya dejar por escrito el plan 2040, el plan al 2040. Y ahí vamos a participar todos, pero ya tenemos mucho avance. Finalmente, Rodríguez Vallejo explicó que Guanajuato ha pasado de ser una economía agrícola a una potencia industrial en 30 años, de manera que hoy, con imaginación, innovación y el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, se construye el Guanajuato del futuro. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Y volvemos también con información importante con nuestro corresponsal Osvaldo García hasta el Congreso del Estado. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado revisó la iniciativa de ley que busca establecer los requisitos que aseguren la autonomía e independencia de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial del Estado. La propuesta apunta que para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere no haber ocupado el cargo de secretario de Estado o su equivalente, fiscal general o diputado local, durante el año previo a su designación ni haber pertenecido a partidos políticos o haber sido candidato. Para la diputada Susana Bermúdez Cano, presidenta de la Comisión, la modificación legal no se advierte necesaria y además resulta poco pertinente la intervención del constituyente permanente en cuanto a los sujetos impedidos, por lo que instruyó elaborar un dictamen en sentido negativo. Para el diputado, Gerardo Fernández González, vocal de la Comisión, consideró que no hay disposición del Grupo Parlamentario del PAN para que se logre esta modificación, además que se atendería una homologación con la legislación federal. El legislador recordó que la iniciativa de ley fue formulada por el Grupo Parlamentario de Morena y dijo no entender la resistencia del PAN a este tema, por lo que consideró que hace más falta más apertura del Grupo Parlamentario mayoritario. La propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Morena tiene que ver con jalar estas limitantes que se establecen en lo federal de que para ser magistrado o consejero del Poder Judicial en el Estado de Guanajuato no puedan ser o secretario de Estado o su equivalente diputado en el último año antes de ser elegido o que formen parte de un partido político o hayan sido candidatos para un puesto de elección popular en el último año. El asunto aparentemente no hay disposición para que se haga esta actualización por parte del PAN sin embargo refleja solamente una homologación de lo que establece en lo federal entonces la verdad es que no entiendo cuál es esta resistencia a hacer estas modificaciones ellos lo han hecho en muchas ocasiones y en este caso no encuentro que haya una disyuntiva entre lo federal y lo estatal. Explicó que se debe avanzar para atender y entender cuáles son las necesidades que tiene el Estado de Guanajuato en el rubro legislativo e insistió en que se requiere de una mayor apertura desde la ciudad de Guanajuato para Noticieros Espresa TV informó Osvaldo García Ledesma y en otra información también de la capital del Estado protegen la salud de los visitantes al Festival Internacional Cervantino es por esto que verifican la salubridad de 12 establecimientos. Para proteger la salud de toda la población de la ciudad de Guanajuato y los miles de visitantes que acuden con motivo de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino la jurisdicción sanitaria número 1 realizó visitas de inspección a 12 establecimientos de diversos giros comerciales. El personal de salud acudió a locales de venta de agua purificada alimentos preparados en locales abiertos y cerrados así como otros de venta de materias primas. Entre los objetivos de estas medidas se encuentran el fomento sanitario con especial atención en quienes realizan la preparación de alimentos y la búsqueda de alcohol adulterado donde se visitaron dos negocios y se tomó una muestra que será examinada por el Laboratorio Estatal de Salud Pública mediante un análisis físico-químico. Juan Carlos González Araiza titular de la jurisdicción sanitaria señaló que como parte de los resultados además de las 12 visitas se lograron asegurar 226 vapeadores y 4 cigarros electrónicos. También se tomó muestra de alimentos para el análisis microbiológico y vibrio-cólera así como 29 terminaciones de cloro de agua en red pertenecientes a casas habitación con la finalidad de analizar su contenido para la búsqueda del vibrio-cólera. El funcionario explicó que estas acciones buscan revisar las condiciones en que se comercializan los alimentos y diversos productos y artículos que son consumidos en gran parte por los asistentes al Festival Cervantino y habitantes de la ciudad de Guanajuato para así evitar afectaciones a la salud. Desde la ciudad de Guanajuato para Noticieros Expresa TV informó Osvaldo García Ledesma. Casi 20 minutos y las 4 de la tarde estamos en la recta final de este espacio informativo vamos a la pausa y regresamos con más de las noticias. Estamos de regreso y quiero también recordarle nuestros números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros nos dará mucho gusto saber también sus opiniones respecto a los temas que estamos tocando en estos espacios informativos pero sobre todo que nos haga a favor de enviarnos sus denuncias ciudadanas que por supuesto también nos diga qué le gustaría estar viendo en esta segunda emisión y además también que esté participando con nosotros a través de sus comentarios a través de sus denuncias ciudadanas para todo esto está nuestra línea telefónica el 461-1727-436 escríbanos mándenos sus fotografías sus videos a el número que aparece en pantalla 461-1727-436 disponibles en Whatsapp también en Telegram pero también a través de sus llamadas telefónicas recuerde que hasta las 10 de la noche estamos con todos ustedes en la línea 688-37-58 será un gusto siempre platicar con todo nuestro auditorio y vamos a continuar con más de la información vámonos con nuestro reportero Ricardo Cárdenas fue validada la integración de una comisión técnica especializada que conformará personal de tesorería municipal desarrollo urbano y del instituto de seguridad social del estado de Guanajuato y CEG para darle seguimiento al título de concesión del estacionamiento del parque Morelos donde se establecen las obligaciones para el mantenimiento del estacionamiento y áreas comunes pasillos, escaleras, rampas y las verificaciones con temporalidad explicó Carlos Ruiz León síndico y presidente de la comisión de reglamentos del ayuntamiento de Celaya desafortunadamente en la administración anterior lo votaron pero había unas áreas de oportunidad y se está trabajando ya de manera constante con las mismas áreas de aquí y de la administración municipal para corregir y subsanar estas omisiones ya que había unas obligaciones pero no tenían la temporalidad además cuando votaron esta concesión todavía votaron temas de construcción cuando ya no debían de tener temas de estas construcciones y el mismo título la original sí era para construcción porque se llevó a cabo pero ahora en la administración pasada era para la administración entonces dejaron muchos anexos derivados de la construcción y pues ya no son materia de un título concesión como se recordará el estacionamiento del parque morelos fue construido por la empresa concesionaria de estacionamientos y desarrollos quienes desistieron del convenio que tenían a 20 años y 6 meses de ahí que el gobierno municipal negoció con ISEG que asumió la concesión a 30 años desde el pasado 22 de septiembre del año 2021 donde el municipio recibirá un 3% de contraprestación noticieros expresa tv ricardo cárdenas y en otra información también trabajadores del ISTE piden ayuda ante abusos en créditos vamos a continuación con la siguiente nota agrupados en el movimiento nacional de afectados por los créditos fobiste la alianza de trabajadores de la salud y la alianza de afectados créditos pensionados y jubilados acusaron que la deuda original de los préstamos fobiste se han multiplicado el representante del movimiento nacional de afectados por créditos fobiste cándido cruz vargas informó que la protesta se deriva de los acuerdos nacionales que sostuvieron con los comités organizados hemos solicitado ya en muchas ocasiones al presidente de la república al licenciado Andrés Manuel López Obrador que nos ayude para resolver esta problemática que estamos solicitando primeramente que todos nuestros créditos se reestructuren a pesos para que quede en una sola tasa de interés que sea fija que queden en pagos fijos también estamos pidiendo que se elimine la actualización que no es más que una segunda tasa de interés dentro del crédito estamos solicitando que los trabajadores que sacaron su crédito en activo y ahorita ya son jubilados se les cobre solamente el 20% de su pensión ya que actualmente el fobiste sabiendo que ya no tienen patrón le sigue cobrando el 5% de la aportación del patrón a todos estos jubilados y pensionados Cándido Cruz Vargas mencionó que dentro de sus demandas son liberar hipotecas y dar por pagada la deuda a acreditados que saldaron el crédito auditoría del fobiste y la eliminación de adeudos inconstitucionales como movimiento hemos buscado el apoyo de diputados y diputadas federales senadores para que a través de una reforma la ley del liste se acabe con este robo y esta usura que existen en los créditos hipotecarios el día 17 de agosto del presente año se presentó una iniciativa por parte de los diputados Laura Imelda Pérez Segura y Alejandro Carvajal Hidalgo para modificar la ley del liste y acabar con este robo Finalmente Cándido Cruz Vargas representante del Movimiento Nacional de Afectados de Crédito Hipotecario del Fobiste mencionó que de continuar con la inflación un crédito de un millón de pesos para el 1 de febrero de seguir así va a aumentar 95 mil pesos si se llega a ese nivel será imposible pagar la deuda informó para noticieros expresa TV Samantha Barrera En noticias de la capital piden regular las corridas de toros más no prohibirlas vamos a continuación con esta nota que es de mi compañero Osvaldo García Representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del gobierno del estado aseguraron que antes de prohibir las corridas de toros en el estado de Guanajuato se debe regular esta práctica también conocida como la fiesta brava la mañana de este viernes en el Congreso del Estado se llevó a cabo la mesa de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente donde legisladores funcionarios estatales y asesores analizaron la propuesta que apunta a prohibir las corridas de toros Alfonso Rodríguez Maya coordinador de servicios ambientales de la Secretaría de Desarrollo Económico aseguró que antes de prohibir la fiesta a taurina se debe tener en cuenta que se trata de toda una industria que genera una importante actividad económica para cientos de comunidades rurales explicó que es mejor reglamentar esta práctica debido a que actualmente en el estado de Guanajuato genera mil empleos directos así como tres mil indirectos además que permite dar utilidad a 23 mil trescientas hectáreas dedicadas a labores de agustadero y pastizales Rodríguez Maya señaló que son muy respetables los puntos de vista que piden prohibir las corridas de toros pero antes se debe de tener en cuenta que hay miles de familias que basan su sustento en las labores relacionadas con esta actividad por su parte la presidenta de la comisión de ecología Marta Ortega Roque expresó que el proceso de análisis al interior de la comisión va a continuar para ampliar y tener mejores elementos para tomar una decisión al respecto desde la ciudad de Guanajuato para noticieros expresa TV informó Osvaldo García Ledesma y colaboración y acercamiento son los principales retos que tiene el Festival Internacional Cervantino al igual que los diversos festivales culturales que se realizan en diversas partes del mundo el Festival Internacional Cervantino tiene en la colaboración y el acercamiento de naciones y organizadores sus retos principales para evolucionar y fortalecerse al evolucionar y fortalecerse los festivales culturales que se organizan en América Europa y Asia no solo tienen la opción de permanecer vigentes sino de mejorar y con ello lograr llegar a una más grande audiencia así como ampliar y especificar su oferta esta fue la conclusión a la que llegaron directores y organizadores de festivales que difunden la oferta cultural y artística de naciones europeas y latinoamericanas quienes participaron en el panel denominado el futuro de los festivales por 50 años más del Festival Internacional Cervantino con motivo de los 50 años del Festival Internacional Cervantino en el Museo de la Universidad de Guanajuato se reunieron y participaron en el panel Ruperto Merino subdirector de programas de la Comunidad de Madrid Julia Autre representante de los festivales de Edimburgo en Inglaterra también estuvieron Octavio Arbeláez director del festival de Manizales en Colombia Alejandra Rojas del festival Identidades que se celebra en Chile y Mariana Aymenrich directora del Festival Internacional Cervantino Todos ellos charlaron y expresaron sus puntos de vista en relación a la permanencia evolución y fortalecimiento de los festivales culturales y valoró la perspectiva del Festival Cervantino aseguraron que hay mucho por hacer para preservarlos mejorarlos y llevarlos a una mayor cantidad de público Desde la ciudad de Guanajuato para Noticieros Expresa TV informó Osvaldo García Ledesma Y atiende también la Secretaría de Salud en el Estado a la comunidad LGBT Vamos a continuación con la nota también de Osvaldo García En el Estado de Guanajuato la Secretaría de Salud brinda la atención médica y servicios de salud necesarios a los integrantes de la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual y los diversos grupos por la diversidad sexual El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato Daniel D. Martínez informó que en las clínicas y hospitales del sector En el Estado de Guanajuato la Secretaría de Salud brinda la atención médica y servicios de salud necesarios a los integrantes de la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual y los diversos grupos por la diversidad sexual El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato Daniel D. Martínez informó que en las clínicas y hospitales del sector salud la atención es pública y no tiene costo para las personas que forman parte de los grupos por la diversidad sexual explicó que se tiene atención especial en padecimientos como la hepatitis y el VIH aunque los integrantes de esta comunidad también buscan otro tipo de atención médica y servicios de salud Esta situación ha llevado al Estado de Guanajuato y su sector salud a ser un referente a nivel nacional en este tipo de atención señaló el funcionario al precisar que no todos los estados del país cuentan con ella pues algunos no la han implementado que son que integran a toda la ciudad bien nosotros estamos muy bien en ese aspecto creo que siempre hemos trabajado cumpliendo respeto a los derechos humanos interculturalidad equidad igualdad y eso ha posicionado a Guanajuato como uno de los estados que son modelo de atención recién estuvimos en Mérida en una cumbre hablando al respecto y se reconoció el trabajo que está haciendo Guanajuato agradezco que el amor de los diputados de toda la sociedad en general de autoridades municipales estatales federales para seguir trabajando de una manera con pleno respeto a los derechos humanos repito y integrado actualmente con cuánto se opera para los programas a favor de las personas LGBT con cuánto ¿con cuánto se opera? ¿de recursos? ¿cuánto dinero? ah no es parte del presupuesto que tenemos de los 14.600 millones de pesos que no tienen restricción absolutamente para nadie y hacemos equipo con el IMSS con el Issste para quienes son derechohabientes de esas instituciones también con esta partida en específico para la comunidad ¿habría una ampliación de presupuesto para conformar aún más programas de la comunidad? pues es que es integral nosotros en ese momento no nos escatimamos un tema de salud y no escatimamos para nadie en la historia Daniel Díaz apuntó que además de la atención médica se trabaja con pleno respeto a los derechos humanos de esta población del estado de Guanajuato la cual también tiene reconocimiento de parte de la instancia a su cargo respecto de los recursos públicos con los que se hace frente a estos programas de atención dio a conocer que los mismos forman parte de una partida adicional a los 14 mil millones de pesos que la Secretaría de Salud de Guanajuato ejerce en este año de 2022 desde la ciudad de Guanajuato para noticieros expresa TV informó Osvaldo García Ledesma Bienvenidos también a la información del deporte porque arrancamos con buenas noticias los lobos de la Universidad Latina de México consiguen su primer pase en esta Liga Premier a la fase final a liguilla también de la Liga Premier estará también en territorio celayense en este partido que estarán disputando ahora frente a los Tuzos del Pachuca unos Tuzos que también consiguieron el primer lugar de su grupo esto tras el empate prácticamente de último minuto contra Mazorqueros el fin de semana y esto beneficia a Lobos ULMX que tendrán el partido el próximo 27 de octubre en el Estadio Miguel Alemán Valdés 5 de la tarde Lobos de la Universidad Latina de México contra los Tuzos del Pachuca que al parecer los dirige un viejo conocido Andrés Chitiba el colombiano también al frente de estos Tuzos en la Liga Premier por otro lado el fin de semana tuvimos una muy buena participación dentro del partido de la Liga Pro A en la jornada número 5 y última rumbo a las semifinales de este torneo donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a Lalo Vargas director de Includis que habla acerca de este gran proyecto que son los Toros FA y el fútbol adaptado para este gran partido donde Toros FA y Guerros de la Laguna empataron a cero goles nada para nadie pero el punto extra se lo llevaron los laguneros aquí Lalo Vargas de Includis continuamos amigos de Expresa TV en vivo y en directo a través de nuestras pantallas somos un canal multicasi multiredes en vivo en este gran partido la jornada número 5 de la Liga Pro Ban en territorio Celayense en la deportiva Miguel Alemán Valdés Toros FA contra Guerrero Lagunas y específicamente con un invitado especial Axel Pedrosa Lalo Vargas director de Includis muchas gracias super contento la verdad es un placer un saludo para todo Expresa TV vale mucho la pena todo esto porque estoy no puedo ni caminar de los nervios hermano estoy super con muchísimas emociones encontradas porque ya quiero ver gol vamos super bien la verdad mi respeto es Guerrero Laguna está haciendo un excelente trabajo los Toros están haciendo un excelente trabajo pero ya saben como es el fútbol derrocha emociones y estamos disfrutándolas al 100 Axel hemos tenido algunos momentos muy importantes por ahí dos llegadas donde ya olía gol prácticamente teníamos el nudo de la garganta Axel Pedrosa el portero Jorge Mendoza muy buena que alcanzó a sacar ahí con el chamorro el común de Toros FA adelantando líneas atacando muy bien pero no se ha concretado el gol lo que venimos a ver verdad es correcto y esperemos que ahorita pronto vamos a concretar ahorita va acabando el primer tiempo que estuvo padrísimo y estoy seguro que vamos a tener muy buenas emociones en este segundo tiempo claro en lo personal cómo has vivido este gran proyecto ya en la jornada número 5 algunos de tus muchachos también con selección nacional se fue el presi se fue el entrenador se fue tu portero Víctor Olalde así es este gran proyecto y también el poder incluir un poco más a los helallenses ya vimos en la cancha Beto Guerrero exacto ahorita está Beto Guerrero ya tenemos otros dos helallenses que ya están trabajando para que en la próxima jornada se sumen a los Toros vamos a tener ya tres helallenses formando parte de pero fíjate que para mí es algo que me llena de emoción y de júbilo porque lo han dicho muchas veces las personas con discapacidad que están en el equipo me dicen esto para mí era un sueño y el poder hacerlo una realidad jugando en una cancha profesional donde entré en el Celaya respaldado por los Toros FA que es el primer nivel nacional es un sueño hecho realidad y no nada más las 25 o 30 personas con discapacidad están en la cancha sino que se muestra una motivación y concientización para toda la sociedad celayense porque todos tenemos problemas y para mí el hecho de poder llevar esto en primer lugar a nivel nacional el tener a personas en Turquía representándonos pues que están en Celaya representando a nivel nacional a México es algo que yo creo que aparte que nos da mucho compromiso me llena de emoción y de júbilo y es parte de lo que tenemos que hacer en Celaya por un Celaya incluyente para poder decirle a toda la gente se puede y ahí está el ejemplo y ahora tenemos al portero que es seleccionado nacional vienen dejando las maletas de Turquía desde el Mundial ¿cuál es tu sentir al saber que tienes jugadoras de esa calidad y experiencia en el campo de juego? Híjole no me la creía la verdad es algo que se ha dado que Dios nos ha puesto en el camino empezamos este proyecto en diciembre el 2 de diciembre el día de las personas con discapacidad hace un año aquí en estas canchas y ve se hizo una realidad por medio del alcalde Javier Mendoza que nos hizo el enorme favor de darnos la instrucción y de apoyarnos para hacer esto una realidad él nos llevó con los toros directamente con Carlos Benavides cuando le presentamos el proyecto se entusiasmó tanto que ahí está ahí está la solución tenemos gracias a Dios el apoyo de ustedes como medios es muy vital para poder darle a conocer esto a todas las personas de los patrocinadores como es Arromex como es Campo Min y el poder llegar a muchas personitas yo creo que es nuestro próximo reto nuestro próximo paso y la verdad me llena de emoción así llegamos al final de este espacio informativo gracias por habernos acompañado si usted en la programación de Expresa TV por supuesto más tarde viene también mi compañero Andrés Hernández de nueva cuenta pero con la información más completa en la expresión deportiva también las chicas gruperísimas y usted no deje de enviar también sus denuncias ciudadanas a Carlos Franco Marco Mancera en Expresa Tu Voz y por supuesto 9 de la noche cierre este lunes bien informado con Víctor Gómez ahí lo estará esperando mi nombre es Berenice Maldonado nos vemos el día de mañana en Punto de las 3 diálogos entre iguanas